Y muy buenas a todos chavales, estamos aquí en MXGP en la prueba de motos. Como sabéis, tenemos tres motos para probar en la demo, así que vamos a empezar con, por qué no, Kawasaki con Gautier Faolin. Solamente un circuito, ya os sabéis, cámara interna, dificultad realista, la máxima dificultad que se puede a tres vueltas de una carrera sencilla. Ya sabéis que al final del vídeo podéis votar like si os ha gustado y un compartido con vuestros colegios. Vámonos. Estación, vela por el interior. Bueno, vamos a empezar. Como ya sabéis, estamos en Moodbox. Aquí está nuestra KX450 KXC. Parrilla de salida. Aquí tenemos, aquí. Ya. Buena suerte. Y esta es la prueba con Kawasaki de la parrilla de salida. Ya no nos tiren, que el realista como para ir es al suelo y te coges y te coges y te coges y te coges. Vale. Aparte del modo realista, también les van a visitar a KX450 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 KX450. nos damos fuera de la pista, pues no pasa nada. el acodo me está tocando a la moral, que a los pete colocamos la moto a la de la final de la cuarta la tercera posición ¡Vamos! 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 ¡No puedo resfrenarme. Empezamos a la carrera. Madre mía, empotrado Madre mía, empotrado Madre mía, empotrado Madre mía, empotrado Tercer posición Con Kawasaki Punto El tres Y darle las gracias a Gautier Paulin Like si os ha gustado Y suscribiros al canal Para más que cuando salga el juego Habrá mucho más Hasta luego